Música Estamos hablando de los errores que muchas personas cometen al momento de comprar una propiedad, una casa, un apartamento, un solar, un local comercial, son errores que cometen muchas personas por no asesorarse adecuadamente de los que saben del tema porque muchas personas creen que lo saben todo y lamentablemente no es así. Mire, un error que cometen muchas personas es no estudiar la zona donde van a hacer la inversión. Siempre hay que verificar la ubicación, sobre todo si es una propiedad de medio uso que usted está comprando en algún sector. Más adelante, si Dios lo permite, tenemos el tiempo, yo le voy a explicar el por qué usted sí puede comprar con los ojos cerrados en un proyecto donde se están invirtiendo miles de millones de pesos, ahí no hay problema. Pero si usted va a comprar en un sector donde le están vendiendo una casa y usted vio el letrero de ese evento, usted debe de investigar el por qué lo están vendiendo, ¿entiendes? Es decir, la ubicación por qué usted la va a comprar ahí o no. Otra cosa que usted debe de hacer es consultar siempre, eso es vital, los papeles de la propiedad. Usted tiene que ir, si usted está comprando una vivienda de medio uso, una reventa, usted tiene que estar 100% seguro de que lo que a usted le están vendiendo está debidamente registrado a nombre de la persona que se la está vendiendo. Usted tiene que decirle, tiene que mostrarme tu cédula, tiene que darme una copia del título de propiedad de lo que tú me estás vendiendo para yo verificar si esa propiedad que tú me estás a mí vendiendo en la cual tú dices que eres el dueño, realmente es así. Eso no pasa en los proyectos, lógicamente, porque son compañías constructoras que venden y le vamos a estar hablando de eso ahora. No piense que usted lo pueda hacer todo solo, definitivamente no es así. Busque siempre ayuda, siempre busque la colaboración de las personas que le pueden ayudar a eso, porque usted no lo sabe todo. Y no olvide de verificar su estatus crediticio. Yo les dije ahorita que usted debe de hacerse una autoevaluación financiera, más o menos, para que usted verifique si califica o no para el préstamo. Pero es sumamente importante que usted verifique el estatus de su crédito. Se da mucho el caso, sobre todo, de los que viven fuera del país, que se fueron de aquí hace 10 años, 5 años, 20 años, y dejaron una tarjeta de crédito a las que se les olvidó o a las que dejaron a propósito de pagar una cantidad de dinero porque pensaron que como se iban del país, eso no les iba a afectar en nada porque era allá que iban a hacer su nueva vida. Gras o error. Si usted se fue de la República Dominicana y usted no pagó adecuadamente una tarjeta de crédito o cualquier cosa que usted debía aquí, eso se quedó ahí y es posible que su crédito esté dañado. Pero también puede suceder que usted viva aquí en la República Dominicana y que no haya manejado adecuadamente su crédito o que se le haya olvidado pagarle 3 centavos a una tarjeta de crédito. Dije 3 centavos, porque cuando usted cancela una tarjeta, usted tiene que pagar hasta el último centavo porque lo que quede ahí, eso se queda y eso se le va aumentando y los intereses, y entonces usted cae en data crédito. Siempre vaya usted a comprar o no, siempre esté seguro de que su crédito esté bueno porque eso es la diferencia entre poder hacer o no una operación de la compra de una vivienda. Entonces, desconocer las diferentes opciones de financiamiento que hay en el mercado también es otro error que cometemos. Muchas personas piensan que cuando van a comprar un apartamento, oigan bien, esto me pasa todos los días, muchos de ustedes creen que a quien ustedes le van a pagar mensualmente es al constructor, no mi gente. Y por eso es que me son enfáticos muchas veces cuando dicen que lo voy a comprar cash. Es que para el constructor es lo mismo. A quien usted le va a deberes al banco, el constructor jamás le va a dar un financiamiento de su propiedad para que usted se la pague en 10 o 15 años, eso no puede ser. Entonces usted tiene que conocer que usted va a tomar un financiamiento en un banco para usted pagarle al constructor de la propiedad que usted está comprando o para usted comprar una vivienda de medio uso. Uno de los errores también que cometemos a veces, sobre todo cuando compramos en un edificio pequeño, en una institución que no sea reconocida, es no conocer adecuadamente la inmobiliaria, la constructora, la que está desarrollando el proyecto o quien lo está vendiendo. Vamos a venir con esta información después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!